Tógalo, 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 súbelo, bájalo, mientras pito estoy enrolándolo y quemándolo en el club, el dinero botándolo cuando está rebotándolo, la que pichaba el copi está mamándolo. Tógalo, 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 material pito estoy enrolándolo y quemándolo en el club, el dinero botándolo cuando está rebotándolo, la que pichaba el copi está mamándolo. Big-Kaugh, métele mecha, las colas las pescamos en la mecha, le damos fantasía que hace James detail, mami, esto está hecha, seguridame el cookie para juntarle una fecha, en el que se meta pa' la sopa la pierna y queda boca la derecha, aquí se fuma lo que se costela, llevo a mi bandos ready for to y hago sexo fecha. Esta turra se viene porque estamos a pleno Con ella fumo bueno después de leche en la lleno Se hace la que no, pero quiere que me ponga seno Termino mostrándome los senos Maldadosa, como los rosas Les gusta lo que andan en la callosa Hoy se bebe, se fuma y se goza Y gastamos dinero donde la cariñosa Tócalo, 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 tócalo Tócalo, 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 tócalo Tócalo, tócalo, súbelo, bájalo Mientras pito estoy, enrolándolo y quemándolo En el club, el dinero, botándolo Cuando está rebotándolo La que pichaba el copi está mamándolo Tócalo, súbelo, bájalo Mientras pito estoy, enrolándolo y quemándolo En el club, el dinero, botándolo Cuando está rebotándolo La que pichaba el copi está mamándolo Borracho de los boliches, enferrado Esto es ilete, creen vivo, pero no va robado Nosotros ven con la combi y las cadenas quedan braos Algunos fuman en el bajo, otros en el celo haciendo el asado De cerveza me he pasado, tengo por todos los rosados Viste que estábamos ceratados y formamos el atado Tranquiqueando con mineros, chipeteados y quedamos revestados Nos vamos pa' póker, pa' donde sí he estado Nos metemos todas ya pa' no quedar en testado El anillo y el cuello dorado, amarillo pero nunca amarillao La silla con barro, la cerveza y el cigarro Chocalo y de la cintura te agarro Tranquila que yo no me amarro Flip a mis panas que están en el tarro Chocalo, súbelo, bájalo Mientras pito estoy enrolándolo y quemándolo En el club, el dinero botándolo Cuando está rebotándolo La que pichaba el copy está mamándolo Chocalo, súbelo, bájalo Mientras pito estoy enrolándolo y quemándolo En el club, el dinero botándolo Cuando está rebotándolo La que pichaba el copy está mamándolo Chocalo, 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 chocalo Tógalo, 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 tógalo Más chonés, ¿qué? Vincaio, yo se tome el caio Esta gente corte, no se ve todo el corte Tógalo, 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 tógalo Tógalo, 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 tógalo